Sí pasa, sí. Bueno, no sé, a mí sí. Eso no va a pasar a todos. Sí, sí, o sea, como que uno dice, hoy voy a, hoy la voy a caer con alguien, pues pobre el primero que está ahí, pues. A mí durmiendo tranquilo. Gracias. Pero uno aguanta, no aguanta, pues duro, las quiere mucho. Uno siempre comprensivo y amoroso, trabajador, honesto, fiel. Fiel. Sí, ¿qué tal? Ay, qué buen chiste. Vamos con esto. Se va a encantar, pero veo fuerte. Sí, yo creo que me lo supongo que pelear, así que vamos con esto. Yo sé que a tus amigos estás diciendo que ya no tengo nada más de mí. Yo sé que a esa mujer a quien le das lo que no más quisiste dar de mí. Se cree que a comentar que yo no tengo dignidad, que me tiene la piedad. ¡Ja, ya estáis! ¡A la piedad! Tal vez yo debo respetarme y no llamarte más Tal vez yo debo respetarme y no robarte más Tal vez te va a gritar con toda dignidad Que viva su ropa y se va No sé si es de los ojos el que está perdiendo más No sé si te la cuenta con la escupida que estás Yo sé que no podrás queder tu trabajo yo Así no te amará jamás No, 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 no No, 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 no No, 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 no Tal vez no debas resignarme y no llamarte mal Tal vez no debas respetarme y no robarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad Y te vas a romper más en paz No sé bien de los ojos en el que estás perdiendo más No sé si me das cuenta con la escudida que estás Yo sé que no podrá, pero eres que y no monó Así no me amará jamás No, 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 no No, 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 no